Jugar bien, Doji Hacerme a volar, veja ¡Que Dios! ¡Pero que! Dice que me mato a mi hijo de puta aca ¿Donde? Oh, que... ¿Estas viendo? ¿Estas viendo? ¿Estas viendo el truco que me hizo Doji? Eh, ni puta Ahí hay nada No hay ningún auto, ahí no hay nada ¡Mae! Eso es una estafa, po Por puta del Doji, el Doji No, no hay nada